Lo que en un principio parecía ser el viaje perfecto, estuvo a punto de convertirse en una tragedia. Es la historia de un grupo de personas que decidieron escalar el volcán Illamatepec en Santa Ana, quienes vivieron una experiencia que quizá nunca olvidarán. Para empezar, cuando ellos llegaron y nos dijeron que nos tiráramos al suelo, lo que yo hice, como les dije, era decirles a ellos que si querían, pues que no fueran a dañarnos a nosotros, si dinero o cosas, eso fue lo que le dijimos. Pero como uno de los que nos andaba acompañando no se quiso tirar al suelo, fue cuando le tiraron el balazo y se lo pegaron cerca del hombro izquierdo. El grupo de turistas estaba encabezado por el gobernador de Santa Ana y parte de sus colaboradores, quienes buscaban sana diversión y convivencia en el cierre de las vacaciones del sector gobierno, cuando dos delincuentes le salieron al paso e intentaron asaltarles. Lamentablemente tuvimos un asalto al grupo de jóvenes, de mis asistentes, de la gobernación, de una promotora de salud que andaba con nosotros acompañándonos en una actividad que teníamos para este día. Y cuando ya casi nos disponíamos para bajar del volcán, fuimos objeto de un asalto de dos tipos, uno con un revólver y el otro así con una escopeta hechiza y nos quisieron someter. En el incidente resultó una persona lesionada con dos impactos de bala, producto del forcejeo con uno de los delincuentes. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, en donde su condición es estable. Uno de los guías que nosotros cargábamos tuvo la valentía de darle en el rostro con un tronco al del arma que se le fue acercando para quererle quitar el machete y ahí se empezaron a forcejear. Lamentablemente por ese forcejeo el asaltante logró dispararle y lo hirió en el tórax y en el rostro. El joven pues que está en el hospital, me dicen que sí está en máxima urgencia pero está estable. Bueno, ahí cayó ya una llamada al sistema de que un grupo de turistas habían sido asaltados y había una persona lesionada. De esa forma de que se movilizan varias patrullas para el lugar a verificar la situación. Correcto, andan varias patrullas ahí en base a la información que nos han proporcionado. Se han perfilado algunos y se andan en la búsqueda de los sujetos. Esta zona es frecuentada por delincuentes que buscan despojar a turistas de sus pertenencias. Por esta razón, se recomienda siempre que se haga visitas al lugar, se coordine con la Politur o el Ministerio de Turismo para poder contar con escolta policial y así disfrutar de la belleza, de la naturaleza de nuestro país de manera segura. Con imágenes de Jaime Gómez, David Núñez, ATV Noticias.